La parroquia de San Marcos ha celebrado las fiestas en honor de la Virgen del Carmen Patrona de Cuevas de San Marcos, que este año han sido especiales ya que un grupo de 53 feligreses, jóvenes y adultos, ha recibido el sacramento de la confirmación. El lema que eligieron para las fiestas fue la Virgen María, modelo para los jóvenes. Las confirmaciones tuvieron lugar el sábado 9 de julio en la parroquia y estuvieron presididas por Antonio Collado, vicario episcopal para la promoción de la fe. Los confirmados procedían de un grupo de jóvenes que concluyeron el cuarto curso de confirmación, un grupo de catequistas y catequesis de madres y un amplio grupo que durante este curso recibieron la preparación para el sacramento. Te esperamos de nuevo aquí mañana para seguir compartiendo buenas noticias.